No me importa que me engañes con todos mis amigos Que me trates como un perro, que desprecies mi cariño Ni vivir en este infierno, esclavo de tus caprichos Pues yo haría lo que fuese con tal de estar contigo Y cuanto peor me tratas, más me cuelgo contigo No paro de hacerme daño, aunque sé que es masoquismo Te lo has hecho sin dudarlo, con todas las que has podido Y aún pretendes que no haga ni la mitad de lo mismo Yo no necesito un hombre que dé sentido a mi vida Y no tengo por qué darte el amor en exclusiva Y cuanto peor te trato, más me cuelgo contigo Yo disfruto haciendo daño, aunque sé que es forzadismo Luchando en la guerra de los sexos Luchando en la guerra de los sexos Si pierde ganar la vida se nos va, en vez de juegos sin final Cada vez entiendo menos a este sexo tan contrario Mi complemento imprescindible, es mi cruz y mi calvario Y después de tanto tiempo, sigo siendo aficionado Nunca aprenderé las reglas de este juego milenio Que largo es el camino, que me llevo hasta tus brazos Por tu oso divertido, tan sencillo y complicado Luchando en la guerra de los sexos Luchando en la guerra de los sexos La que ganan Luchando en combate cuerpo a cuerpo Luchando en la guerra de los sexos Esos que te ganan La vida se nos va, en vez de juegos sin final Luchando en la guerra de los sexos Luchando en la guerra de los sexos Luchando en la guerra de los sexos La vida se nos va, en esta historia de no acabar Somos de planetas diferentes Estamos condenados a enfrentarnos Hombres y mujeres, frente a frente Estamos condenados a querernos Luchando en la guerra de los sexos, nadie gana Hablamos y no nos entendemos, siempre pasa Cambiamos las reglas del juego, el que pierde gana La vida se nos va, en este juego sin final Luchando en la guerra de los sexos, nadie gana Luchando en la guerra de los sexos, nadie gana La vida se nos va, en este juego sin final La vida se nos va, en esta historia de no acabar